...pues la Puebla ha venido este año a Fitul... ...a presentar el Parque Multiaventura de los Yesares... ...de Puebla de Don Fadrique... ...un parque que viene a complementar la oferta turística que ya tenemos... ...de la Vía Ferrata, en la Piedra de la Rendija... ...y la subida a la Sagra, por el sendero... ...y nada, venimos, está creado, ha sido un parque creado para el ocio y la diversión... ...para visitarlo en compañía de familia, amigos... ...es un parque que está construido en un entorno... ...donde antiguamente se cocía el yeso para la construcción... ...se sacaba el mineral y allí se cocía... ...y todavía quedan restos de hornos... ...que nos gustaría restaurarlos... ...luego tiene también zonas de picnic... ...tiene habilitada una zona de caza ecológica... ...tiene tirolinas, tiene tiro con arco... ...puentes corgantes... ...zonas de senderos de mountain bike... ...y está preparado pues para pasar... ...para pasar unos días en familia o amigos... ...invitar a todo el mundo que vayan a la Puebla y nos visiten... ...que no se van a arrepentir... ...y que allí tienen su casa y allí estamos para lo que nos necesiten". ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!